La obsesión actual con la tecnología pura aleja a los creadores de imagen en su mayoría de su contenido. Accesibilidad a la producción de imagen no significa necesariamente comunicación de ideas. El ojo es el vehículo de lectura, el cerebro es el creador de contenido tanto en el creador como en el espectador. Hay una curiosa lectura de producción de imagen vinculada a la mala lectura de McLuhan y de que el medio justifica los fines. El medio es un simple traductor de la imagen prevista en el momento de creación y no la imagen encontrada. La edición en los creadores de imagen en los tiempos de accesibilidad es el menos socorrido por los mismos. Hacer una imagen no es lo mismo que crearla. Las imágenes hoy son ilusión de creación. Un elemento que nos parece siempre crucial y fundamental en la ecuación de pensar el trabajo con la imagen es el momento en el que se proyecta, se presenta y digamos se integra a esta cadena de eventos y asociaciones a quien ve la imagen, al espectador, la audiencia, el público, el observador, como se le quiera llamar. De ahí que le pedimos o se nos ocurrió que viniera Paulina a platicar con nosotros. Ella está realizando un estudio de doctorado y nos va a platicar más en específico, pero su interés está muy centrado en el rol de la audiencia o del espectador dentro de esta ecuación de lo que es el cine. Y mucho me enfoco en la categoría de la experiencia, que es una categoría muy resbalosa, muy difícil de sellar, como de entender. Y justamente uso fuentes y metodologías distintas, y voy a platicar un poco de eso, para entender la experiencia de la modernidad cinematográfica en México. Y uno de los retos, justamente para entender cómo esta categoría de la experiencia del público, de la experiencia de la gente, del espectador, y podemos ahorita hablar de esa palabra también si quieren, es conciliar una historia social, una historia más anclada en las fuentes documentales, en los métodos etnográficos, con la teoría del cine. Y cómo se ha conseguido el espectador de forma teórica. Uno de los archivos que yo exploro es el Archivo Histórico del DF, y ahí podemos ver contratos, oficios, guiones, incluso cartas, cualquier cantidad de documentos, de papeles, que son, como dije hace un momento, un medio masivo también. Y bueno, en estos documentos en particular, yo me he enfocado en los inspectores de cine, como un tipo de público, porque los inspectores de cine iban y se cercioraban de que las distintas salas estuvieran las condiciones correctas, no representaban un peligro para la sociedad, porque el cine desde sus inicios y en muchos contextos mundiales generó muchísima sospecha. O sea, era un medio que, por un lado, empezó a juntar a muchísima gente, y las aglomeraciones generan sospecha, ansiedad de parte de los gobernantes y de parte de los medios reguladores. Y por otro lado, porque empezaron a juntar clases sociales. El cine de pronto unía a señoritas de sociedad con la nueva clase obrera trabajadora de la Ciudad de México. Entonces, siempre había como una especie de sospechismo y de tensión de qué estaba sucediendo en las salas del cine. Analizo también, un poco, para entender estos espacios, los distintos cines. Y aquí sí, y aquí vemos varias fotos. Este es uno de los primeros cines que hubo en México, es el Salón Rojo, que era un cine y salón de baile. Tenemos algunas fotos de los interiores. Ajá, y esta es otra parte de... Ajá, muy importante, este es un cine mudo. Podemos ver el espacio para la orquesta adelante, ¿no? Y los cines y los salones de baile estaban completamente entrelazados. Bueno, parte de lo que me interesa también es la ubicación de los cines en la ciudad, ¿no? Estoy empezando apenas, como hacer un mapa, para un poco poder rastrear transformaciones urbanas en el centro histórico, con la ubicación de los distintos palacios del cine, ¿no? Esta idea me interesa mucho, ¿no? Que no solo las audiencias son el público del cine, sino también los productores del cine son el público de la producción del cine. Y aquí vemos, ¿no?, a dos trabajadores del cine, ¿no?, como súper fuertes en un momento medio soviético, así de exaltación del trabajador, hipermasculino, ¿no?, con sus overoles y todo, y una cosa como tecno-fetichista. Y hay también atrás como un movimiento social, ¿no?, una especie de huelga, este, ¿no?, pues era el mural de los sindicalistas, entonces, pues está también, ¿no?, representado eso. Estos son unos espectadores de cine que también eran concursantes de un baile, este, en el Salón Rojo, donde había una gran banda de cine donde ibas no solo a ver películas, sino a aprender nuevos pasos de baile. Entonces, podías aprender el foxtrot, podías aprender el shimmy directo de las películas. Entonces, eso también nos da otra visión del espectador, ¿no? No era una actividad donde te sentabas, era una actividad completamente kinética, corporal. La experiencia del cine no solo sucede en la sala, es una experiencia muy dispersa, que sucede en muchísimos lugares, en revistas, en conversaciones, este, en las prácticas de consumo, por algo los cines están todos ahora en centros comerciales, ¿no? Eh... 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 Ah... Gracias.